Hola y bienvenido a mi Galleria del Arte y otros pintores. Me llamo Picasso y yo he vuelto a vender mis pinturas para ti. No tengo un uso para los porqué en 1973 en mi casa en España. Venga conmigo ver a mi arte exquisito. Pinto muchas pinturas en mi vida. Mucho era cubismo que yo creé. Tuvo un periodo azul porque tuvo triste a causa de la muerte de mi amigo. Pinto este el guitarista viejo durante mi periodo azul. Luego encontro Fernanda Oliver, mi amor. En amor con ella y esto trajo un felicidad. Mi periodo rosa semblanza felicidad. En 1937, durante la Guerra Mundial, pintó la Guernica. Durante 1937, la Guerra Mundial, el Bombardio de Guernica pasó. En respuesta, pinté una pintura llamada Guernica sobre el Bombardio. Use el estilo cubismo y los colores negro y blanco. representan el drama de la escena. La escena, las mujeres representan el triste de la escena y el triste del evento. Yo sé compraré, yo sé comprarás este porque es muy barato por un milión de pesos. Puedes llamarme a un ocho cien Picasso para más información. Gracias, adios.